En tus audífonos vibra. ¿Saben qué hora es? Vamos a comunicarnos con el Instituto Milford. ¿Quién es ese? Yo no sé, una voz. Creo que usted se está remedando. ¿Aló? No, pues alude a usted. Una voz parecida a la de Milford, pero no es Milford, porque no hemos llamado a Milford. ¿Contrataron a alguien? Aló, por favor, ¿más? ¿Con él? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido Toñito? ¿Ni a Maxito? ¿Y tú qué tal? Bien, aquí viendo el video de Los Insaciables. ¿Y qué tal? Muy bien, muy divertido. Yo creo que este es el que más risitas me ha sacado, pero yo salí destruido, no sé. Es que quedó muy divertido. Oiga, ¿sí no había dormido? ¿Qué le había pasado a Max? Yo salió como sin dormir. Ya está aburrido de nosotros, yo creo. Ya llevaban dos días y medio. Esa cara la pone para que se vayan. Sí. Eso, como ya, hagan lo que quieran. Salió muy divertido. Ya estábamos como con tanta confianza que eso era chisterrista. Ya se habían integrado, ya ustedes se podían quedar a vivir allá, pero Max no quiso. Usted no quiso que avanzara a esa relación. No, no, yo les hubiera buscado. El sábado por la tarde les hubiera buscado, pues, claro, alquiler por ahí. Bueno, listo. Sí, sí. Bueno, que estén muy bien, gracias por... ¿Y la investigación, Maxito? ¡Ay, la investigación! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro, claro! Me recuerda, por favor, David, el tema de hoy, para que Esteba de Mecum Digital, que yo actualizo con encuestas, publique un estudio necesario hoy en día para las delicias del viernes. Te lo voy a actualizar, Maxito, con una pregunta importante para ti que vas a responder ya. Maxito, ¿tú qué tipo de borracho eres? ¿Yo? Sí, tú, Maxito, ¿qué tipo de borracho eres? Ah, ese es el tema, claro. ¿Yo nunca he visto borracho a Max? ¿Yo sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Un día se paró en una tarima a cantar borrachos y se dice que yo estaba borracho en Villavicencio. Claro, Garita, estaba súper borracho. Sí, 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 estaba un poco prendido. Lo que pasa es que como permanentemente parece borracho, hay que aprender a diferenciar. No, es que Max es decepcionante, porque Max tiene pinta de que uno es rumba y de todo, y que es más zanahorio. Iba uno a ver. Sí, es verdad. Uy, ese día... ¿No baila? No, nada. Sí, qué mala fama me están dando hasta ahora. A ver, borracho. ¿La clasificación? Seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero lo que me han dicho es que si estoy muy prendido y me voy y la gente no se da cuenta. Yo ya quedo en la fase de... ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Eso hace eso ser un... ¿Pero no se da cuenta que se va? No, no, no. No, la gente no se da cuenta que estoy muy prendido. O sea, yo ya estoy en la fase de fotos, que uno solo recuerda como fotos. ¿En serio estabas tan prendido? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, es un alivio. Pues me aterra que Karen, en serio, la borrachía que tenía en ese teléfono. Oye, pero tampoco. El muchacho Max. No, pero estaba de pie. Claro. También en la comisión vi a Max borracho. Max se borrachó y salió a almorzar como a las cuatro de la tarde, ya me acordé. ¡Ah! Ese mismo día que canté, claro, no podía del guayao. No, 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 no. Bueno, no es mi vida. Es momento serio del estudio. ¿Ya estás del ano? Por favor. Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vamos con un extra para darle. Muy feo ese final. Muy feo ese final. Colombiano, ojo, el que no da lidia y cuando se siente prendo pide cama, silla o taxi. ¡Ay, ese es el perfecto! ¡Qué elegancia borracho! Pero ese no se termina mal porque no lo dejan ir, entonces termina mal. No. ¿Se va en silencio? Se escapa. El silencio prudente, la tiene clara. Yo no entiendo por qué uno se tiene que escapar de las fiestas, si a uno no le gusta. Es muy chévere que uno no lo dejan ir de las fiestas. No, me gusta escaparme de las fiestas, yo no me despido de nadie. Eso venga, quédese, no se vaya. Eso es un acto de cariño de nuestro país. La primera vez que yo me fui a estudiar afuera y yo dije, me voy, me voy de una fiesta y todo mundo, bueno, adiós. Y yo, ¡ah, qué triste! Y Karen, toda tristeza. Yo no, pero si quieren me quedo, si quieren me quedo otro ratico. No, no, pero si ya se va. Eso sirve para un sketch de diferencias entre las fiestas colombianas y las fiestas en Sí, 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 uy, es horrible. Sí, sí, sí. No, eso es puro cariño. Venga, que se va a ir, al que se vaya lo trasquilamos. Pero ese es otro tipo de borracho que contrarresta con este punto, el que no deja ir a los que ya se sienten borrachos. Esa soy yo. Sí, sí, sí. Ay, esa soy yo. Luego. Pero yo sí me siento como mal. Yo digo, uy, ya estoy borracho, estoy dando lora, estoy hablando mucho. La voy a embarrar. Yo soy borracho, ablantinoso. A mí no me gusta que Karen me retenga porque Karen hace un trabajo psicológico que es peor. Ella le dice, le dice, uy, pollito, ¿en serio te vas? Qué triste. Uy, no, qué triste. Vaya no hablamos, a ver. Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! Top número 10. Los que empiezan a perder la postura y se les desacomoda la ropa, la corbata, el sombrero o ellas pierden los tacones. Eso sí. Llegaron todos elegantes y después vueltos. Eso. Pero yo siempre intento conservar la elegancia, siempre, siempre la elegancia. La camisa siempre por dentro. Sí, sí, sí. La camisa siempre por dentro. Es que ya por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué la corbata en la frente? ¿Por qué la camisa abierta? Abierta como... ¿Por qué abierta? No. ¡Vale esa corbata ya hasta el ombligo! ¡Fuera camisa! ¡Fuera camisa! No, 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 no. Y ellas descalcitas en la mesa y después... Mis tacones, ¿has visto mis tacones? No, 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 ya no puede decir eso. ¿Por qué pasan cosas tan extrañas en este programa? Yo creo que es la única emisora en la que hay un bebé al aire. No, un gato. Es un bebé. A veces salen niños. Tengo a la nana incapacitada, ayúdenme. Es que no estamos criticando, me parece una particularidad hermosa. Mentira es un bebé que tiene David. Si los oyentes adivinen quién es el que tiene un bebé en casa. Pero a mí me gustan. Son efectos de sonido de Max Milford. Son míos. No, no. Hola. ¿En qué momento llega un bebé? Y hablando de borrachos, es que son temas incómodos. Sí. Muy raro. Sí, sí, sí. Clasificación seria del borracho colombiano. Además la niña es bien prudente, ¿no? Me ayuda harto. Sí. Por favor. Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ah, ya pasó el número. Sí. Se me olvidó. Top número ocho. ¡Ah, no! El que tiene ganas de hacer pipí y hace por ahí. Y no le importa la distancia. Uy, no. No, ese me parece muy pasado. Siempre hay. De verdad. Sí, muchas veces. Estoy de acuerdo. No, pero siempre hay gente que... Ve, mira. Y justo ahí, de espaldas, uno, ¿qué estás haciendo? ¡Pipí! ¡No! ¿Qué estás haciendo pipí? No te gires. Sí, sí, sí. Y las niñas también. Sí, sí, sí. Y las niñas también. También buscan hacer pipí. ¡Ay, venga! ¡Tápeme aquí! Yo hago aquí en cuclillas. Sí, sí. Abra la puerta del carro. No me miren. ¡No me miren! Eso sí. Toca. Toca, sí. Con la chaqueta. Tápeme con la chaqueta. Pero yo no miro. Yo soy muy respetuoso. Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! Top número siete. ¿Cómo, Toñito? No, que le dicen a otro borracho que la tape y que no la mire. Seguramente el borracho no va a mirar. Sí, sí, sí. Pero uno se pone feliz, ¿no? Es como hot. Como, oye, está haciendo pipí. ¡Ay, Max! ¡Max! Acuérdeme de nunca ser chichique. Nunca decirle a usted que me tape. Usted es todo morboso, todo pervertido. Es cierto, carajo. Está todo groso. Ay, ay, ay. Todo el mundo. Lo que pasa es que yo lo confieso. En clasificación seria del borracho colombiano. ¡Anus! ¡Anus! Top número siete. Eso, Anus. Eso ayuda. El que... Ay, mira. La embarré aquí con él. El que siempre quiere buscar los videos de YouTube con los que se rió en la semana. ¡Ay, no! Y no los encuentra. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Oye, esta semana vi uno. Vea, mire. Una mujer haciendo pipí detrás de un Renault 4. ¡Miren! ¡No lo veo! ¿Cómo era? No lo... Esperen. ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¡Paren, paren! No, miren, miren. ¡Ah, no! Este no es... No, qué pereza esos borrachos. ¡Qué pereza, de verdad! Búsquelo en lunes y mándelo por el messenger Borracho Canzón. Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! ¡Anus! Top número 6. ¡Anus, Anus! Este sí es. El que se cae, pero se levanta como Lázaro. Vuelve y se cae. Y se levanta otra vez como Lázaro. Y no le pasa nada. ¡Nada, nada! ¡Nada! Sí, sí, sí. ¡Tremendo! Aquí estoy. ¡Ahí va! Una vez estaba en una fiesta y se cayó un borrachito muy duro. ¡Muy duro! ¡Pum! Y todo el combo se asustó. Y yo le dije, no. Al combo les dije, no, tranquilos. Él por ahí en dos minutos se para. Y dice, no le pasa nada. En efecto, se paró, se fue. Y es una historia, pues, maluca. Pero a mí me gusta. Lo terrible de esos borrachitos es que sienten todos los dolores al otro día. Al otro día, claro. La mano abierta. Pero ya no importa. El golpe en la mano. Dios mío, se cayó cinco pisos. A los borrachos no les pasa nada. ¡Nada! En tus audífonos. En tus audífonos. Antes de irnos de puente. ¿Qué hay que hacer? ¡Cómale! Hay que comprar el kit Vibra. ¡Uy Dios! Es la primera cosa que hay que hacer. Sí, que además ya está disponible. Si ustedes ya lo compraron, vénganse para que a calle 56, 37, 34 ya se abrió la puerta de nuestra tienda para que ustedes vengan y lo recojan. No se les olvide de traer el certificado de pago y además su documento de identidad. Pues el documento de identidad de la persona que hizo la transacción en línea. Y se van de una vez con su kit Vibra. Y hoy que nos dejen ver, después de que recojan esos kits Vibra, que nos dejen ver, no el contenido, por fuerita, que se dejen ver así sus caritas a ver cómo les va con el kit Vibra. Hay que confiar en Vibra. Pollito, ahora sí, también es hora de llamar al Instituto Walmorph. Milford, sí, sí, Walmorph. ¡Milford! No, yo creo que nos tiré el teléfono. Oye, pregúntelo como Walmorph. Él es una persona decente. Póngale. Pregúntelo como Walmorph. Es que seis años... No. ¿Aló? Gracias al Instituto Walmorph. No, nos equivocó, hasta luego. Uy. Uy, qué ju... ¿Aló? Sigue. Tocó, vuelvele a marcar. Bueno, volvámosle a marcar. A ver, volvámosle a marcar. Yo les dije a ustedes que él se iba a emberracar. ¿Qué pasará? Si le preguntamos si allá lavan ropa y él dice no, y le digo, cochin, espere vera. ¿Aló? Señor, hágame un favor, ¿allá lavan ropa? Métate donde ese enano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga! Eh, me saltó de ese enano. Pero además, ¿cómo vas a ver? Por la voz. Marquémosle otra vez. A ver, a ver. ¿Y ahora qué le vamos a preguntar? Que cómo... Que... Que... Ay. Ay, sí, que sí puede verificar. Sí. ¿Aló? Sí, gracias, buenas. ¡Uy, qué hubo, Toño! Ah, ¿te reconocí la voz? No, no, no. Sí, sí. Una gente estaba molestando, estaba nervioso. Le iba a preguntar que si allá, que si abriera la llave, a ver si le salía agua. Y cuando... Venga más bien, burle ese dé. Tú, tú, tú. Maxito, Maxito. Sí. Llamamos a Dine para qué, aparte de tomarle el pelo. Para alguna invitación especial, hoy que es viernes y de pronto hay algo que hacer por la noche después de las 7 y como somos tan amiguis, no me pueden dejar atrás. Lo queremos invitar a una finca, pero la cuota moderadora es de 280 mil 500 pesos. Bórreme. Bórreme. Más bien les voy a decir el final del estudio, que iniciamos a las 7 y pico, y que intentaremos terminar en estos minutos siguientes con un carisma, con un carisma impresionante. ¿Y barremos a arrancar con un extra o algo así? Sí, pero si David me recuerda el título de la investigación. El título era... ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ah, no! ¡Sí, ah, no! ¡Exacto! Clasificación seria del borracho colombiano. ¡Ah, no! Uy, este estudio está muy educativo. Está muy educativo para que anoten y clasifiquen a su ser querido entre estos borrachos. Clasificación seria del borracho colombiano. Bueno, sigamos con un extra, por favor. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡No lavar ropa! El que lleva 200 veces repitiendo la misma historia. Ese es un borracho. ¡Uy, el disco rayado! ¡Uy, uy, no! ¡Ese es el peor! Porque normalmente se compagina con el que habla muy cerca y a uno le cae la baba. ¡Ay, no! Sí, pero... ¿Pero ustedes qué hacen? Interrumpen al borracho y le... ¡Ya la contaste! ¡No, yo me voy! ¡O no! ¡Cambio de silla! ¡O lo escuchan! ¡Cambio de puesto! ¡No, yo soy tuad! ¡No! ¡No! ¡Yo los escucho otra vez! ¡Qué pesad! ¡Yo también, qué bubada! Ponerle atención a un borracho siendo que el man ni siquiera se va a acordar al otro día. ¿Pero usted qué hace, Toño? ¿Se va o se va allá? Yo he aprendido con la vida. Al principio les ponía cuidado. Ya después, permiso que me están llamando esa monita para bailar. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No, yo aún los escucho porque uno también con la edad empieza a hacer las mismas cosas y espero que cuando yo repita mis historias, ustedes me acompañen y no me den solo. ¡No, no, no! ¡Ah! Clasificación seria del borracho colombiano Ahora sí, completemos este Estudius Top número 5 El que se mejora Vomitando, ese es un borracho Simpático Que ya está en la olla Pero se recupera O sea, vuelve y se incorpora Pero no sé qué llevar cepillo de dientes a la fiesta Bueno, cero kilómetros, pero sí Cuando uno está muy, muy enfermo Me pasa a mí que me vomito Ya digo como, uy, sí, era eso Y las niñas también Acompáñame a vomitar, teneme el pelo Y vuelven bien Estoy mejor, no quedó carnita No, no, porque ahora sí quieren comer Ahora sí, claro La cosa es que uno tiene que estar pendiente De cuál vomitó Para saber cuál es el objetivo Del beso al final de la noche Qué asco Cuidado en carnes las condorias Que vomitó a las 8 Gracias por el dato, Toño Gracias Qué asco Ay, 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 muchos han dado besos Así Ya, ya Clasificación seria del borracho colombiano David, ¿usted por qué no alega De todo lo asqueroso que dice? Porque yo estoy recordando Sigamos David está recordando sus besos Estoy recordando Pegotados Yo también Todos hemos besado borracha Que tire la primera piedra El que no ha besado borracha Que acabó de Yo sí no he besado borracho No No, las niñas son más No, las niñas son más pudrosas Lo que pasa es que todos hemos besado borracha O borracho Pero no todos hemos sido conscientes De que lo hemos hecho Claro Eso sí Clasificación seria del borracho colombiano Colombiano Top número 4 El que brinda por los ausentes Ese es un borracho muy lindo Muy lindo Ay, ese es hermoso A mí me gusta ese A mi abuelito le gusta brindar por los ausentes Pero por los que ya pasaron la mejor vida O simplemente por los que no Los que no cayeron a la fiesta No, por los que pasaron la mejor vida También sirve por los que no fueron Llamemos a Llamemos a Toño que no vino Tú, 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 tú Toño Toño, por ti Te recordamos A mí me da la piedra Los que destapan La botella Y dice para los muertitos Y botan un chorro al piso Ay, eso es bonito A mí lo que me parece Es que cuando lo llaman a uno De la fiesta O es que el amigo es típico Que lo llama a uno siempre O es que la fiesta no está tan buena Porque cuando la fiesta está muy buena Uno se acuerdan de llamar a nadie Claro, no lo llaman a uno Si la fiesta no está Si la fiesta está brutal No lo llaman a uno No, pero si hay gente muy encariñada Que se está muy buena Lo llaman a uno No quisiste venir No quisiste venir Clasificación seria del borracho Borracho colombiano ¡Ah, no! ¡Ah, no! Top número tres El que uno cree que lo va a besar a uno Mientras le habla muy cerca De la verdadera amistad ¡No, no, no! ¡Qué asco! Además que no discrimirá sexo Le habla igual de cerca a los mandes Que a las viejas ¿Qué pasará si hay un borracho de estos Hablándole a uno muy cerca En el cachete? La amistad es importante La amistad viene de Dios Adiós, a devolver ¿Qué pasa si uno gira y le da un pico? ¡Ay, ay, ay! ¿El borracho se va? ¿Qué te pasó? ¿El borracho le dejó a la cabeza? ¿El borracho lo ves a uno? ¿Sí? ¿Qué asco? Esa es una duda O el borracho sí Reacciona como Sus hormonas reaccionan ¡No, qué te pasó! Solo somos amigos Somos uno año ¿Qué es esto? No, eso sí Sí Pero es un ensayo que se puede hacer A ver qué Sí, para desestimar Canoas húmedas Clasificación seria del borracho colombiano ¡Ah, no! ¡Ah, no! Top número dos El que va a rematar en antros Si quedó con ánimo El que va a buscar comida mantecuda Si quedó con hambre O servicios de prostitución Si quedó con ganas ¡Más! No, no, pero es un estudio Yo no me puedo medir en mis estudios Sí, sí, sí Hay mucho borracho que No pasó nada Tres de la mañana Vamos para las paisas Vamos para ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Vamos por la chunchurria Vamos por el antro que queda en la sien Es así En esta puertica En esta Aquí es Clasificación seria del borracho colombiano Un extra ¡Ah, no! ¡Extra, extra! ¡Extra! Aquí es Max está borracho Está Este es el borracho que más me agrada ¿Cierto? Si le pasa a uno Sobre todo Claro, es un borracho chévere El que rinde tres veces más en el sexo Ah, pero Pero es que borracho no es Yo creo que es antes de No, pero está borracho O sea, no tan borracho Pero Pero borracho Uno ya está como ¿Ve? ¡Uy! Una moneda Mi amor Aprovecha porque mañana Y ella toda aterrada Y ella toda aterrada Aprovecha que esto mañana Esto mañana no se ve Esto Eso mañana Sí Épale Épale Amaneció Clasificación seria Clasificación seria Del borracho colombiano ¡Ah, no! ¡Ah, no! Top Número Uno El borracho problema De los taxistas Porque se quedó dormido Y solo dejó Tres pistas Sobre el lugar donde vive Tres pistas Tres pistas Me dijo que una estatua A la cuadra Naranja En un parque Con tres cuerdos Parece una carrera Observaciones Sí Señor Señor Es por aquí Señor 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 No, pobrecitos Pobrecitos Abrazos Abrazos para todos los borrachos Y salud Desde tus oídos Hasta tu corazón Vibra